Ya van muchas veces que vengo a tu casa Te estuve tocando y me abriste la puerta ¿Cuál es el motivo? No sé lo que pasa Conmigo no juegas, ponte muy alerta Es la última vez que por aquí paso Si no abres la puerta la tomo a balazos Porque estoy seguro que ahí estás adentro Con algún amigo y estás muy contento Aunque tú me digas que ando emborrachera Vas a hablar conmigo, quieras o no quieras En caso te digas que ya no me quieres En lo por seguro conmigo te mueres Es la última vez que por aquí paso Si no abres la puerta la tomo a balazos Porque estoy seguro que ahí estás adentro Con algún amigo y estás muy contento Aunque tú me digas que ando emborrachera Vas a hablar conmigo, quieras o no quieras Y en caso que digas que ya no me quieres En lo por seguro conmigo te mueres En lo por seguro conmigo te mueres